Si dejaras de quererme Te lo juro por el cielo No tendría más consuelo Pero hoy no puede ser Es muy grande tu querer Y no quiero ni pensar Que me puedas olvidar Si dejaras de quererme Te aseguro vida mía No creeré ya en el amor Cuando alguna duda Te venga apenado Como lo estoy yo Trata de alejarla Trata de alejarla Será lo mejor Dicen los que saben Que queriendo mucho Se siente dolor Pero yo no puedo Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Si dejaras de quererme Aunque el sol Aunque el sol que brilla tanto Para mí no brillaría Pero hoy no puede ser Es muy grande tu querer Y no quiero ni pensar Que me puedas olvidar Si dejaras de quererme Si dejaras de quererme Te aseguro El dolor Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pero yo no puedo